Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Conred Radio. El día de hoy estaremos tocando el tema de fracturas y es un tema pues muy muy importante para todas las personas que de alguna u otra forma tienen que ver esta situación en su familia. O por algún tipo de accidente y no sabemos qué es lo que podemos hacer en esos momentos. Me acompañan este día el doctor Ángel Herrera, él es el asesor del Departamento Médico de Servicios Centrales y también está con nosotros el doctor Francisco Hernández, jefe de residentes de traumatología del Hospital de Accidentes 719 Seibal. Muy buenos días, tengan ambos. Buenos días. Pues doctores, muchas veces las mamás tienen que trabajar en alguna forma con sus hijos en momentos en que tienen algún tipo de accidente y tienen que ver algún tipo de fractura con ellos. Comentenos, empecemos hablando, ¿qué es una fractura? Bueno, la fractura es una lesión que sucede en el tejido óseo como consecuencia de que se pierde la integridad del hueso y esto significa que el paciente, eso, si hablamos de niños, es generalmente por algún tipo de lesión en el juego o una lesión en el trato al niño. Y eso se reconoce fácilmente porque el niño va inmediatamente a ponerse muy quejumbroso, obviamente hay un dolor muy intenso por la lesión que sufre y se reconoce porque hay una tumefacción, hay un abultamiento en la extremidad o en el hueso que él haya sido dañado. Generalmente son extremidades superiores o extremidades inferiores y es notable el tipo de lesión al existir, como decía, un dolor intenso, una tumefacción, una masa que el niño siente, hay una deformidad local y debido a la necesidad del niño de tener solución a su molestia, está sumamente quejumbroso, es una notable diferencia en la actitud y le limita toda actividad en ese momentito que él tiene este tipo de lesión. Muchas veces, doctor, hemos tenido algún tipo de recomendación por parte de las abuelitas en donde dicen hay que sobarlo para ver si así se cura la fractura, pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una situación de esas y hay un sobamiento, como le dicen, por lo general? Bueno, pues realmente la recomendación en general que uno le puede dar a la gente cuando tiene un paciente lesionado con una fractura, lo mejor es no manipularlo, o sea, no hay que sobarlo, no hay que tocarlo, simplemente ver la forma de cómo entabliarlo o colocarlo en un lugar que sea estable, donde la extremidad pueda mantenerse alineada, nada más. No hay necesidad de manipular o regresar la extremidad a su lugar, porque si nosotros hacemos esto, las estructuras del hueso al momento de fracturarse, llegan a tener suficiente filo para poder lesionar alguna estructura más importante dentro del cuerpo, pues hablando arterias, nervios, venas, muchas veces tendones. Entonces la recomendación es mejor no manipularlo, sino únicamente inmovilizarlo de alguna forma con algo que sea rígido para que la extremidad se mantenga estable en ese momento, nada más. Bueno, el día de hoy vamos a estar tratando varios temas con relación a las fracturas, porque hay diferentes formas de fracturarse. Hay fracturas que pueden ser patológicas, hay fracturas traumáticas, por fatiga y obstétricas. Entonces el día de hoy vamos a estar tocando todos estos temas para que ustedes conozcan que no es solamente por un accidente que se pueden quebrar los huesos. Empecemos hablando acerca de las fracturas patológicas, doctor. La fractura patológica es aquella que sucede en un hueso que está previamente enfermo. Es un hueso que no tiene la estructura fuerte, la estructura firme de un hueso sano y eso se produce como consecuencia de un esfuerzo o de una tensión sobre el hueso enfermo que un hueso normal soportaría plenamente. Es una situación de lesión inesperada y se presenta en personas que tienen tumores en el hueso, puede haber un quiste de un hueso, puede ser como consecuencia de una enfermedad de otro nivel que tiene su presencia de daño en el hueso. Por ejemplo, tumores que puedan tener siembras en el hueso y que en un momento dado llega a fracturar el hueso dañado. Puede ser un hueso grande, puede ser una costilla y eso significa que es la enfermedad previa la que ocasiona la lesión y de tal forma que se presenta inesperadamente acompañada, como se sabe, de intenso dolor y malestar general del individuo que ya tiene previamente una enfermedad de base. Doctor, ¿podría usted platicarnos un poquito acerca de las patologías óseas? Ya, hay varias patologías que realmente uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos de un hueso patológico. Generalmente son tres grupos los que podemos manejar. Lo que mencionaba el doctor de neoplasias, que es lo que provoca una debilidad en el hueso, pero también hay enfermedades del metabolismo del calcio, que es uno de los más importantes y hay varias enfermedades que nos lo pueden dar, como en el caso de lo que es el hiperparatiroidismo, que es un problema a nivel de la paratiroides, que la hormona que se agrega a esta glándula es bien importante para el metabolismo del calcio. Si tenemos un problema a este nivel, no vamos a metabolizar bien el calcio, pues vamos a tener secundariamente una patología a este nivel. Claro. Hay otras como el raquetismo, la osteoporosis, que tienen que ver más que todo por desnutrición a nivel del hueso y hay otras a nivel endocrino, casi siempre viendo con las glándulas, que son pacientes que padecen de la tiroides, que lo vemos muy frecuentemente, van a tener mayor debilidad en el hueso porque les puede afectar lo que es el metabolismo de los minerales a ese nivel. Más que todo eso, son los grandes grupos que los podemos agrupar. El caso de la osteoporosis puede ser patológica por déficit nutricional y en niños hay algo que se llama la osteogénesis imperfecta, que ya el niño nace con un problema de la formación del hueso que lo hace mucho más frágil y con cualquier trauma, no importa que sea de baja o de alta energía, o puede ser un trauma mínimo, una caída, se puede fracturar. Claro. A nivel de Guatemala, ¿qué tanta incidencia tenemos de este tipo de problema infantil? La osteogénesis imperfecta, por lo menos nosotros en el Hospital General de Accidentes sí vemos, qué le puedo decir, anualmente tal vez unos 5 o 6 casos de osteogénesis imperfecta. ¿Y son los huesos de cristal? Son los huesos de cristal, llamados huesos de cristal, exactamente. Y sí, pues uno realmente, hay varias características con las que podemos identificar, que uno le puede ayudar a la familia para decir, mire, si usted mira esto en su bebé, lo puede identificar y uno, lo más importante son las escleras del ojo azul. Entonces, si uno ve un niño que las escleras del ojo tienen una tonalidad azul en su ojo, puede decir, bueno, puede ser que tenga algún problema de osteogénesis imperfecta. Interesante, muy interesante. Ahora, platiquemos un poquito con relación a las fracturas traumáticas, que esas son las que estamos más habituados, doctor. Bueno, la fractura traumática, como se expone en su nombre, es toda lesión que se ocasiona en los huesos, consecuencia de una caída, un impacto, una fuerza que llega a agredir al individuo y provoca que los huesos, pues, pierdan su continuidad, pierdan su fortaleza y sucede una fragmentación del hueso y es lo más común, es una caída, es una patada, es una lesión por violencia y existe a todos los niveles en el cuerpo. Todo tipo de huesos del cuerpo están sujetos a fracturas y, pues, eso es lo que tenemos como una visión global de lo que es el trauma, ¿no? Claro. Estaba leyendo con relación a este tema, doctor, y es muy interesante saber que, a pesar de que nuestros huesos son rígidos, en algún momento tienen cierto movimiento y entonces cuando se provoca una fractura traumática, como en el caso de los esquiadores, se producen también desgarres, ¿verdad, doctor? Y la forma del hueso también varía. Ya, sí. Cuando hablamos a nivel del hueso, hay dos cosas importantes. El hueso tiene algo que se llama elasticidad y plasticidad del hueso. Lo que sucede con la fractura, en el caso que usted me va mencionando, es que cuando hay una fuerza de rotación, no necesariamente un trauma directo, puede provocar una fractura más lejos del punto de donde se produjo la fuerza de rotación. Entonces, lo que dicen la literatura es de que se vence la fuerza más allá de lo que el hueso puede ser elástico. Entonces, ese punto de rotación lo lleva al punto de producirse la fractura. Se va más allá de la elasticidad del hueso. Claro, claro. Y también en el momento en que ocurre algún tipo de fractura por aplastamiento, en ese momento ya hay un recorte del hueso, ¿verdad? Exactamente. Este término nosotros lo utilizamos más que todo cuando hablamos de fracturas a nivel de las vértebras de la columna. El término aplastamiento, como usted lo mencionaba, es una pérdida del porcentaje de la altura que tiene el hueso. Lo más frecuente que nosotros lo podemos ver son pacientes que sufren caídas de altura y no es un trauma directo, también lo tomamos como un trauma indirecto. Pero al caer de cierta altura, la energía que da hacia arriba produce un impacto entre las vértebras que produce que el golpe nos disminuya la altura. Y compacta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso es que dice aplastamiento, porque reduce el porcentaje de la altura que tiene la vértebra. Sí, ¿qué nos puede decir, doctor, con relación a esto? Bueno, básicamente creo que el doctor Hernández ha tocado bastante claro el asunto de la fractura por aplastamiento. Y, bueno, en realidad los cuerpos vertebrales son los que están más sujetos a ese tipo de lesión. Los huesos largos, cuando se fracturan por caídas, esencialmente no son fracturas por aplastamiento, sino que tienen otro tipo de lesión que ya impacta, ¿no? Que es el eje del hueso largo y entonces lo secciona, por decirlo así, de una forma longitudinal en el sentido del eje del hueso. Esto puede ser una fractura lineal, una fractura tangencial u oblingua. Claro, claro. Nos encantaría poder tener sus preguntas y ustedes se pueden comunicar con nosotros al 2385 4150. También nos encontramos en este momento al aire a través de la página de Conred en Facebook. Estamos en Twitter y también estamos presentes en YouTube. Se puede comunicar a través del internet a la dirección electrónica radioarrobaconred.org.gt Hablando de este tema, doctores, yo no sabía de que cuando se quiebra un hueso de los huesos largos podemos tener lo que son las fracturas epificiarias y las diaficiarias también. Entonces, doctor, si nos puede comentar acerca de la factura epificiaria. La fractura epificiaria más que todo la tomamos en términos cuando hablamos de niños. En niños podemos dividir el hueso en epífisis, que es la parte más distal del hueso, es lo que va hacia la articulación. Está la fisis, que es el punto como el núcleo donde crece el hueso y por debajo de eso está la metáfisis. Ya en gente adulta, realmente ya casi todo es metáfisis. O sea, epífisis sí está como término, pero ya hablamos más de una fractura metafisiaria. Entonces, en niños, cuando son fracturas que están bien cerca de la articulación, es cuando nosotros decimos es una fractura epificiaria, porque se lesiona únicamente la epífisis, que es la parte más distal del hueso. Exactamente, son los extremos del hueso lo que se está fracturando cuando decimos una fractura epificiaria. Ajá. ¿Ese tipo de fractura, igual, aunque sea una pequeña hendidura o incisión, siempre amerita enllezarse y el tratamiento o solo el...? No, siempre necesita un tiempo de movilización. El hueso no tiene en sí una movilidad, sino que está sometido a diferentes tracciones musculares, tendinosas, a la movilidad a nivel de la muñeca. Entonces, si uno no inmoviliza una articulación, por más mínima que sea la fractura, podemos hacer que una fractura pequeña se convierta en una fractura grande, o hasta llegar en ciertas articulaciones, como a nivel del codo, producir desviaciones del codo que ya va a comprometer a la persona en su movilidad. Entonces, aunque sea algo muy mínimo, hay tiempos de inmovilización que uno lleva dependiendo del tipo de fractura, tiempo de no caminar, dependiendo de lo que estuviéramos hablando, si es de extremidad superior o inferior. Sí, doctor. Le comentaba, doctor Hernández, la importancia de reconocer la fractura epifisiaria. Es obvio que un niño que tiene una fractura epifisiaria va a tener bastante molestia, dolor, va a estar inactivo, va a tener obviamente una señal de lesión. Y lo importante en estos asuntos es reconocer que existe la lesión. A veces son bastante desapercibidas cuando son evaluadas radiológicamente, ¿verdad? En un momento dado puede darse el caso que a un niño se le diga por alguien no tiene lesión, aparentemente ha de ser una caída o un impacto menor, o puede suceder que se diga está bien a los rayos y puede irse a hacer su vida normal. Pero el niño va a seguir aquejado, obviamente, de la molestia, del punto doloroso muy importante. A veces no se logra determinar con una notoriedad que exista lesión y la tumefacción local es menor. Entonces, ahí lo que es recomendable es que sea atendido por personal especializado, que se reconsulte con médicos, traumatólogos, ortopedistas, que puedan reconocer por la especialidad que ellos han cursado una radiografía que pueda demostrar que tiene lesión. Claro, claro. Bueno, entonces eso es muy interesante como acotaba el doctor Ángel Herrera, de que si nuestro hijo sigue manifestando dolor es porque hay ahí una lesión, aunque no la podamos ver en rayos X. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero ya volvemos con más información acerca de fracturas. Con Red Radio Chállate el doctor 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 Música 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 Bueno, estamos de vuelta en Conred Radio en el Ix en su casa con los doctores Ángel Herrera, asesor del Departamento Médico de Servicios Centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y también nos acompaña el doctor Francisco Hernández, jefe de residentes de traumatología del Hospital de Accidentes. Música 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 Ya, sí, las fracturas obstétricas, pues para facilitar un poco más el término, son las fracturas que se dan en los niños al momento del embarazo, del parto, al momento de nacer Lo que sucede con esto es de que muchas veces por el tamaño del bebé o por la forma de los huesos, de cómo está la pelvis de la mamá, o sea del canal por donde sale el niño No hay suficiente espacio, entonces es necesario forzar la salida del niño para salvarle la vida, porque si no lo sacan a tiempo, pues se compromete la vida del pequeño Entonces, esa fuerza extra que se debe de hacer, que no es normal en el proceso del nacimiento, exactamente esa atracción Muchas veces produce que la fuerza excesiva con la que se hace, se produzcan fracturas a varios niveles Como platicamos con el doctor antes, en el tiempo que tuvimos, siempre hay como frecuencia de donde sucede esto, lo más frecuente es en el hombro, que es la clavícula a este nivel O en la parte del brazo, que las fracturas son a nivel del húmero Podemos tener en la parte del muslo, como lo llamamos, en la pierna, verdad, que son las fracturas del fémur y ese es como que el orden en que las podemos llegar a encontrar Si es bien frecuente tenerlo, realmente nosotros podemos encontrar o nos consultan tal vez unos 6 o 7 pacientes por mes en el hospital, de esos casos Pero doctor Herrera, hablábamos también de ese mismo tema, de que la reacción de los bebecitos es mucho más rápido que una persona adulta Si, la ventaja en las lesiones de recién nacidos es que la capacidad de recuperación para un niño tan pequeño es formidablemente rápido La regeneración, la capacidad de reproducir hueso sano es muy rápido y la inmovilización que llevan los recién nacidos Aún dentro de su natural necesidad de movilizarse como un niño pequeño, pues se logra que haya una inmovilización apropiada Por medio de un vendaje que llamamos tipo belpo, que es inmovilizando la extremidad, adosándola al tórax Y de esta forma el niño mantiene en reposo su brazo y en un término de unos 15 días llega a haber una callo inicial O sea una cicatrización inicial del hueso, que aunque no quede perfectamente alineado el hueso del húmero O el hueso del fémur al inicio de los 15 días, eso no tiene por qué tener tanta angustia que el niño va a quedar deforme A pesar de que forma un callo o cicatrización local en el hueso muy voluminoso Este callo se moldea y luego con la función de los músculos y la actividad del niño Logra tener una forma de su hueso lesionado bastante normal O sea prácticamente llega a tener una normalidad del 100% Porque la maravilla de la cicatrización del niño tan pequeño es extraordinario Y la misma actividad normal que realiza el niño en su crecimiento va a moldearle el hueso a una morfología normal prácticamente Ahora usted nos comentaba, doctor Hernández, que allá en el hospital para cerciorarnos de si un niño tiene una quebradura ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza? Ya, si lo que comentábamos es el hecho de que el niño, la forma de su hueso no es igual a la forma de un adulto Y tiene irregularidades en diferentes partes del hueso Que es necesario cuando el niño se golpea y eso es un consejo para los que nos están escuchando Y en algún momento consulten con algún traumatólogo o algún hospital Siempre es necesario tomar rayos X Si se golpeó, por ejemplo, la mano del lado derecho Que le tomen también la mano del lado izquierdo Para que se comparen las dos Como es un hueso que está creciendo No va a ser normal Entonces eso ayuda a hacer realmente un diagnóstico de una fractura Porque uno ve la del lado izquierdo y dice Bueno, esto está de esta forma Y ve la del lado derecho Aquí hay algo que no se parece a lo del otro lado Entonces ayuda a diagnosticar Entonces es bien importante cuando asistan a un lugar Que si exijan, mire, hay que tomarle el otro lado para compararlo cuando sean niños Sí Estábamos viendo que tenemos también unas fracturas que se llaman por fatiga O por estrés, por marcha Platiquemos un poquito acerca de esto, doctor Son fracturas que se suceden como consecuencia de intensidades de fuerza de torsión Generalmente en los huesos largos Son fracturas que se dan al tener una movilización muy intensa Como consecuencia de un ejercicio extremo Con personas que en un momento dado A pesar de tener la fortaleza de su ejercicio y estar adecuadas Suceden algunas veces lesiones en las que el hueso ya no soporta La torsión o el mecanismo de voltearse hacia un lado del cuerpo Y la extremidad Generalmente la extremidad inferior se queda fija en el suelo Y esto ocasiona que la torsión se produzca una fractura De forma helicoidal como en zig zag Porque el hueso ya no logra tener el vector fuerza La masa del cuerpo y entonces se lesiona, se rompe Esto lo podemos ver o podríamos decir que lo padecen los deportistas Generalmente es en deportistas, en áreas de deporte fuerte Por ejemplo en esquí, en algunas ocasiones tal vez en ejercicios de lucha En el fútbol mismo En el fútbol podría ser, sí Y obviamente en ejercicios militares también No sé si hay algún otro concepto Sí, este tipo de fracturas cuando hablamos ya cambiando No de fatiga o las de estrés directamente Lo vemos en deportistas corredores En marchistas Lo que sucede con esto es de que sí, como explicó el doctor Pues hay también fuerzas Pero también el trauma repetitivo que hay a nivel del hueso O sea que haya, ¿cómo le explico? O sea, así como los que corren Que van dando pasos y pasos y pasos Eso es un golpe repetitivo que se da a nivel del pie Entonces esto lo que hace es producir una fractura En el hueso que está siendo golpeado constantemente Puede llegar a producir una fractura en el deportista Puede ser corredor, puede ser futbolista De cualquier trauma repetitivo una vez sea algo que le esté repitiendo Pero sería como la incidencia sobre ese punto, ¿verdad? Sí, va a sobrepasar realmente lo que resiste el hueso Como explicaba el doctor O sea, es una fuerza que va a ir más allá Y como lo va golpeando, golpeando, golpeando Golpeando, golpeando Lo vence y pues lo fractura Sí Atención a esto, sería por ejemplo La gente que está dedicándose a deportes cada vez más extremos Las ultramaratones que se llaman ahora Que son búsqueda de llegar siempre a extremos Mucho más notables de desarrollo de exigencia física Y eso pues obviamente va a repercutir Que el hueso ya no tiene la solidez O no tiene la capacidad de soportar esas exigencias racionales del hombre Que ya llegan a tener fuera de lo que está planeado Tal vez solo para añadir a lo que sí es bien importante Ahora se mira mucho que sacan unos anuncios 10K de la Muni Que 5K de no sé dónde Y hay mucho deportista amateur corredor Que no está físicamente preparado para esto O sea, no entrenan No son gente de alto rendimiento No usan el tenis adecuado para poder correr Y se puede ver este tipo de lesiones En gente que corre en esas competencias Pero que como no está bien preparada O no usa un zapato ideal El trauma repetitivo de eso puede producirles una fractura a nivel del pie Y eso tienen que tenerlo muy en cuenta Y tener mucho cuidado Cuando uno se somete a ese tipo de competencias Realmente estar bien preparado para hacerlo Y la forma en que lo podemos identificar Que puede ser una fisura Siempre va a ser el dolor extremo, me imagino O no presenta... Sí, sí, únicamente el síntoma Porque consulta el dolor O sea, si después de alguna competencia Hay dolor, más que todo en la planta del pie Aunque sea algo que no sea una fractura Mejor que consulten Que consulten Que se tome una placa de rayos X Del lugar donde hay dolor Para mejor descartar que no haya algún tipo de fractura Muy bien, ahora vayamos un poquito Y toquemos un poco los temas de cómo podemos identificar las fracturas Porque tenemos fracturas de exposición Y que pueden ser cerradas y abiertas Entonces, hablemos acerca de las expuestas Sí, la fractura comúnmente que uno conoce Es la fractura cerrada La fractura que uno tiene a una persona afectada Por un trauma Por un impacto Que obviamente tiene un dolor intenso En el sitio de la lesión Hay una área notablemente deforme Puede existir algún tipo de coloración Cambios de coloración local Y eso obviamente significa que la persona tiene una afección Algo le pasó Pues está con una extremidad Un brazo, una pierna, un tobillo Que está deforme Entonces usted tiene que sospechar inmediatamente Que según la historia de la enfermedad Puede tener una fractura Un extremo mayor Es cuando la lesión es por una fuerza mucho más grande Y entonces llega a tener que un fragmento del hueso Se desvía tanto del eje normal del hueso Y este llega a perforar la piel Puede suceder que aparezca a través de una lesión en la piel Un extremo de hueso Una pequeña partícula de una punta de hueso Y eso ya es una fractura expuesta La fractura expuesta ya es obviamente una condición muy distinta Es una urgencia Porque requiere una atención especializada en un hospital Es una lesión que requiere intervención a sala de operaciones Y no es una situación de esperarse para el otro día Sino que requiere urgencia Por la inconveniencia que al estar el hueso expuesto Tiene contaminación inmediata con el medio ambiente Y como consiguiente El ingreso de microbios, de bacterias Tanto al hueso como a lo que significa el torrente sanguíneo del individuo Y así como lo explicaba el doctor Herrera Pues realmente es bien completo lo que dijo La fractura cerrada es una fractura que no hay comunicación Del hueso hacia el exterior, hacia afuera Y la abierta, como bien lo decía Es cuando hay alguna herida Puede ser, sí, por una espícula de hueso También puede ser provocada por algún cortante O algo en el accidente Algún metal Ajá, por vecindad Y que lo que hace es que permite que el hueso comunique hacia afuera Entonces, como dice el doctor Esto ya cambia completamente Porque la posibilidad de que se infecte el hueso Porque ya hay una barrera es bastante alta A nivel hospitalario Pues uno ya tiene formas de cómo cuidar esto Y antibióticos que debe recibir el paciente Porque sí, como bien lo menciona el doctor Es una urgencia O sea, es algo que se debe tratar inmediatamente No esperar una semana o voy dos, tres días Si es una fractura Y ya hay una herida ahí Es mejor consultar inmediatamente Porque sí hemos tenido casos De gente que llega cinco, seis, siete días después Muchas veces de tener la fractura Y eso ya lo complica mucho más Exactamente Como uno de los objetivos de este programa Es el hecho de poder tener los elementos suficientes Para poder prevenir ¿Qué les podemos recomendar a las madres en ese momento En que puedan tener a un niño con una fractura expuesta? ¿Qué pueden ellas hacer? ¿Tratarán ellas de reducirla o no hacerlo? ¿O qué? Sí, previo a la pregunta de Diana Bueno, estaba con el asunto Pensando que muchas lesiones Que tenemos a veces en los hospitales también Es consecuencia de la violencia Que puede haber con arma blanca Hay pacientes que pueden estar sujetos a ataques con machete Probablemente el machetazo Haya infringido una lesión en el hueso Puede que la herida donde entre en la pared de la piel Llegue hasta el hueso Y llegue a tener una fractura parcial en el hueso Y esto no va a evidenciar que el hueso esté expuesto y visible a la piel Pero eso ya se llega a catalogar como una fractura expuesta Porque al estar en cuenta Ya incluido el borde del hueso Ya significa que por vecindad ya existe una comunicación con el medio ambiente Y eso ya es una fractura que aunque no tenga expuesta También tiene que diagnosticarse claramente por medio de una radiografía Y no solo circunscribirse a la limpieza Y al cuidado de la herida de los tejidos blandos Ahora, como consecuencia de que hacer con un niño chiquito Que está con una fractura expuesta Bueno, en un niño pequeño realmente son lesiones mucho más severas En cuanto a la intensidad de la generación de la lesión Son niños que probablemente tengan presencia Sea un accidente automovilístico Son niños que tal vez hayan sido atropellados Porque para que un niño tenga una fractura expuesta Significa que el niño tuvo una fractura Una intensidad de fuerza Que llegó a causar el impacto bastante grande Generalmente no son lesiones caseras No son lesiones ni siquiera de tipo accidente Así de juego Sino que son mucho más grandes Usualmente estos niños con fracturas expuestas Ya son pacientes que son trasladados a centros asistenciales Porque tienen ya múltiples lesiones asociadas Probablemente abrasiones o algún tipo de lesiones De tejidos blandos muy intensas Que hay que darle asistencia Hay que limpiar, hay que darle algún tipo de recuperación Para lo que es su estado hemodinámico Y generalmente son atendidos en los centros de hospitalización Usualmente un familiar, un padre Se va a consternar muchísimo De tener la presencia de un niño tan pequeño O un niño de mediana edad Con hueso expuesto Eso lo que requiere es Como decía el doctor Hernández La primera medida es inmovilizar la extremidad afectada De alguna forma que sea rígida Y que no se movilice la extremidad Y llevarlo cuanto antes a un centro hospitalario Sí, doctor Hernández nos preguntan Si una persona tiene un trauma cerebral ¿Qué manifestaciones va a presentar? ¿Y cómo se le puede tratar? El paciente con un trauma cerebral O un trauma de cráneo Como normalmente nosotros lo manejamos Muchas veces lo que va a tener Uno es O está inconsciente O sea, está completamente dormido Y no puede reaccionar a la realidad Y muchas veces está en un estado Que se llama estuporoso Lo decimos nosotros Que es Que se le estimula Despierta Y nuevamente se vuelve a dormir Entonces lo que nosotros decimos Es Paciente que tenga mucho dolor O sea, que haya tenido un accidente Muchas veces hemos tenido pacientes Que a los dos, tres días del accidente Empiezan con dolor de cabeza Con tendencia a quedarse dormidos Y es porque tuvieron algún tipo de trauma En algún golpe en la cabeza Que es lo que les está provocando Esta sintomatología Entonces es mejor consultar inmediatamente A veces en el mismo accidente Puede ser que esté normal Que no haya ningún problema Pero conforme pasa el tiempo Hay cierto proceso inflamatorio A nivel del cerebro Que va produciendo todos estos síntomas El principal principal Es el dolor de cabeza Que el paciente tenga dolor de cabeza Después de un accidente Es mejor consultar Para que alguien lo pueda chequear Doctor Herrera Y hablando un poquito acerca De un trauma en la columna ¿Cómo lo podemos tratar ahí? Bueno, el trauma de columna Significa que es un paciente Que ha tenido algún tipo de fuerza O algún impacto O algún tipo de fuerza Que cayó sobre su costado O desde la parte de atrás Generalmente A veces también son lesiones por caídas Estos pacientes esencialmente Tienen que estar inmovilizados Y ser trasladados en una camilla En un tipo de inmovilización de la espalda Tienen que buscar no movilizarlo Caminando Ni movilizarlo Llevándolo entre dos Como decimos chineados Sino que tiene que ser un paciente Que se coloque sobre una tabla Como mínimo A veces son lesiones Que se producen Con los trabajadores de construcción Y se caen de los andamios Esta es una de las formas De lesiones de la columna Y lo más esencial Para poder movilizarlo En un momento dado Es una de esas más tablas Para poder sacarlo Del área donde está Si no es accesible Para los cuerpos de socorro Llevarlo por medio de una tabla Y de esta forma Llegar a un centro de asistencia Para hacer el diagnóstico exacto De su dolencia La lesión Buscar no movilizar El cuerpo De una forma violenta Sino que hacerlo Lo más suave posible Doctor Hernández Muchas veces vemos Que hay personas Que tienen problemas En las clavículas Y ellos mismos Se reducen En el golpe O el traumatismo En el hombro ¿Es esto adecuado Hacerlo Manipularse ellos solos? Realmente no es Algo adecuado En el caso de las fracturas No hay que manipularlas Nunca por alguien Que no sepa ¿Sí? Como lo mencionaba Al inicio Hay partes Por debajo Del hueso Como la arteria Nervia Nervios Perdón Venas Que van muchas veces Por debajo De los mismos Y si viene alguien Que no tenga el conocimiento De hacerlo Y lo manipula Se puede provocar Una lesión Más grande Que tal vez La que ya tiene Actualmente ¿Verdad? Lo que si se mira Mucho en los deportistas Si uno mira En los campos De fútbol Acá De tantas veces Que son las luxaciones De hombro Hay veces Que a nosotros Nos llegan al hospital Que se salió El hombro De su lugar Ese es el término Una luxación Del hombro Es que se sale El hueso De la articulación Donde debe de estar No se fractura Sino únicamente Se sale Se safa Exactamente Entonces lo manipulan Al momento Que lo quieren cargar Algo así Y lo tragan O sea Jalan el brazo Y eso lo regresa A su lugar Porque muchas veces Son las maniobras Que uno utiliza Para regresarlo Pero tiene que saber Alguien hacerlo Exactamente Tiene que ser alguien Que tenga el conocimiento Para hacerlo Porque si no Podemos producir Más daño Que beneficio Al momento De querer hacer algo En el lugar Del accidente Si no tenemos El conocimiento Para hacerlo Claro La que mencionaba La recidió Antes Es cuando hablamos De que el paciente Ya varias veces Se le ha zafado El hombro De su lugar Y ya sabe Que eso le sucede Si Hay quienes Hay gente Que ya sabe Se le sale De su lugar Y muchas veces Se lo reducen Pero Lo ideal Es mejor Que no lo Es mejor Que siempre Consulten Con alguien Que sepa Para eso Está el profesional Que sabe Cómo tratar Estas cosas Y evitar Producir Algún daño Mayor Del que ya tiene Doctor Herrera Muchas veces Nosotros asistimos A que nos den Un masaje Quiropráctico Y ellos Tienen Pues La costumbre Al final Del ejercicio Y del masaje La alineación De la columna Que le dicen Pero ¿Qué tan recomendable Es esa alineación Doctor? Yo supongo Que el quiropráctico Lo que hace Esencialmente Es buscar Acomodar Tendones O músculos Espásticos Tratar de buscar Que el tejido Blando Tenga algún tipo De Masaje Para Buscar Reposo Buscar un poco De Modular Un relajamiento En lo que es El tejido Blando Pero El sentido De alinear El sentido De tensar O jalar La columna Son movimientos Riesgosos Que en realidad Están contra Natura Pues La relación Es Buscar La razón De la lesión Si es que existe Porque existen Algunas lesiones Son de origen Degenerativo O si son lesiones Que ya están Crónicas A veces El cuerpo Ha adaptado Ya sus estructuras Para caminar Andar en la vida Con este tipo De lesión crónica Y el Buscar Tener la perfección De la morfología Original Puede ocasionar Otra vez Daño A las estructuras Que tenían Algún tipo De sitio Ubicado Con el correr El tiempo Que la naturaleza Fue adaptando Entonces Si esencialmente Buscar No hacer Maniobras Extremas No buscar Volver a tener Todo en su lugar Si no se tiene Un diagnóstico Radiológico Pleno Muy bien Bueno pues Desafortunadamente El tiempo Se nos está acabando Y pues Lo único que quisiera Es que ustedes Dieran algunas Recomendaciones Al público Que nos ha escuchado Muy atentamente Durante esta hora Y para eso Les cedo la palabra Al doctor Ángel Herrera Para que Se despida Gracias Básicamente Es la recomendación De que Ante toda lesión Que existe Ante toda sospecha De lesión En adulto O en niño Es no Tratarlas Por su cuenta Es siempre Tener la prevención De buscar Ayudas Especializadas Ayuda calificada Que es quien Esencialmente Puede darle Una solución Apropiada A cualquier tipo De lesiones De tejido óseo Doctor Francisco Hernández Ya si Bueno Agradeciendo La oportunidad De estar aquí Para los que Nos escuchan Como mencionaba El doctor Cuando tengamos Un paciente Con alguna fractura No lo manipulemos No intentemos Regresar El hueso A su lugar Si encontramos Algún fragmento O si miramos Que el hueso Está por fuera No lo toquemos Dejémoslo ahí Únicamente Colocarlo En algo rígido Como mencionaba Al principio Y algo Y algo bien Importante Es que siempre Le hemos dicho La prevención Si Uno mismo Es el que previene Muchas veces Los accidentes Tomemos Todas las medidas Necesarias Al momento De trabajar Si Hay normas De seguridad Que uno debe Seguir al momento Del trabajo Que cuando no Las seguimos Resultan Con lesiones En las manos O en algún Otro lugar Del cuerpo Y primordialmente Para los que nos Conducimos En la calle En automóvil O para los que Se conducen En motocicleta Seamos prudentes Al momento De conducirnos Los accidentes Automovilísticos Ahora en motocicleta Es casi que el 90% De lo que nosotros Tratamos en el hospital De accidentes Muchas veces Por irresponsabilidad Del mismo conductor Entonces Esa sería Mi mayor recomendación Prevengamos Y eso va a hacer Que nosotros Pues no nos Veamos sometidos En algún accidente Así es Bueno Muchísimas gracias A los traumatólogos Doctor Ángel Herrera Asesor del Departamento Médico De Servicios Centrales Y al doctor Francisco Hernández Jefe de Residentes De Traumatología Del Hospital 719 Seguival Y a ustedes Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En el Ix En su casa Y muchísimas gracias También A Conred Radio Conred Radio En el Ix En el Ix En el Ix Different place Different place Different times Hold me down Hold me down Hope will be found If you are so frequently in love If you prefer it all If you prefer it all to me Then my love You are down the longest road to nowhere You're waiting for it all to me Bye You're waiting for it You're waiting for it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!